¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a otro video más En esta ocasión estamos con John Wick Así es amigos, vean esto Muchos lo pidieron Hoy es Edgar en Fortnite, salió algo parecido Salió el skin de John Wick Por favor, tráelo a GTA V amigos Aquí lo tenemos porque ustedes lo pidieron Vean la camioneta que traigo Completamente en un color rojo también Interiores y polarizada al 100% Y eso no es todo Eso no es todo, ya saben que nosotros no nos conformamos Con cosas sencillas, con cosas fáciles Vean, estoy llegando A mi nueva mansión, a mi nueva casa Donde va a proceder Todo amigos, donde vamos a estar haciendo Bastantes cosas chidas por aquí Voy a mostrar rápidamente la casa Ya que tenemos una misión súper importante Tal vez ya lo vieron en el título Acabar con el presidente Así es, nos han mandado a hacer esto Pero antes les ocupo mostrar aquí mi casita Saben, pues ya Los que fueron a ver la película No hagan spoiler Por favor, se les pide que no hagan spoiler Yo no la he visto Por favor, no lo hagan Y en fin amigos Vean todo eso Creo que aquí me faltan algunas cositas Que no cargaron Está muy raro Ya que saben John Wick últimamente le han explotado su casa No tiene una casa Todo está muy raro De hecho yo he visto las dos películas Y están muy buenas Yo soy fan de ese tipo de películas De esa categoría Vamos, vean Tiene acá gente Tiene, bueno Para invitar gente Una alberquita Vean eso amigos Aquí carnita asada y todo Pero no vinimos a esto No vinimos a esto el día de hoy Si quieren luego se los puedo mostrar mejor La casa de John Wick Pero por el momento Vean eso, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace una persona ahí? A ver, tenemos aquí una estación tipo de juegos Y ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí carnal? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? No sé quién es amigos Ha de ser el entrenador No le voy a hacer nada Tal vez va a ser el entrenador No lo conozco Entrenador tal vez de otra persona Pero ha llegado el momento de irnos De aquí con todo Y nuestra camioneta Vean esta hermosura Está perfecto Tenemos que llegar hasta la parte de allá amigos Donde se encuentra el presidente Y eso no es fácil Eso no es sencillo Tenemos que agarrar un helicóptero Como lo escucharon Un helicóptero Ya que el presidente se encuentra en la base militar Eso tal vez es muy difícil Tal vez es imposible Pero no para John Wick Vamos a hacer lo posible Para que salga a la primera Y lo tengamos al 100% Y esta misión No la paguen muy bien Ya saben En la última película de John Wick Fue un poco raro Tampoco no Haré spoilers Si no las han visto Pues yo se la recomiendo Personalmente A mí me gustaron No sé ustedes Igual déjenme su opinión Si ya la vieron Lo que voy a hacer aquí amigos Va a ser pedir un helicóptero De esos de tipo militar Para poder entrar a la base militar Cabe la redundancia Y llevarme mi camioneta Así es Entonces voy a pedir eso rápidamente Amigos tengo el carrubot Perfecto Eso es excelente Vamos a agarrarlo Vean ahí dice marines En la parte de atrás ¿Por qué? Porque hemos pedido A un contacto De la marina Bueno del ejército De aquí De GTA 5 De los marines Aquí el problema El detalle Va a ver si podemos Agarrar la camioneta Ya que Ahí está Perfecto Vámonos amigos Vámonos Y muchos van a preguntar No manches ¿Por qué te la estás llevando? ¿Para qué la necesitas? Amigos Esto es parte del proceso ¿Qué es eso que está ahí? No sé qué sea eso amigos Pero está muy extraño Les comentaba Esta camioneta la necesito Porque Cuando le dispara el presidente Automáticamente se activará Las seis estrellas En GTA 5 Y tendremos que huir Lo más rápido posible Así es Así que pienso Que esta camioneta Será la indicada Para este trabajo La dejaremos En un punto estratégico Recuerda amigo Que si te está gustando Mucho este video Deja un gran like Compártelo En todas sus redes sociales Suscríbete Si eres nuevo A este canal Y pues nada Déjame en los comentarios Tus opiniones De qué te parecen Estos grandiosos videos Que la verdad Cada vez tratamos De mejorar poco a poco Y pues nada Muchas gracias a todos Los que andan por aquí Vamos lo más rápido posible Ya quiero llegar Tenemos que hacer Esa misión amigos Esto que cool Se ve No manches Parece real La verdad La primera vez Que yo jugué GTA 5 en computadora Y dije Ah no manches No puede ser Se ve muy realista Ustedes lo han jugado En computadora Alguna vez Déjenme en los comentarios La verdad Se ve súper genial Estamos a punto De llegar amigos Al punto Donde Se tiene que dejar La camioneta Para entrar A la base militar Voy a hacer Alguna tipo Maniobra Muy loca Alguna tipo Maniobra Bastante extraña Para poder Completar la misión Y nos paguen Nuestro dinero Así es ¿Quieren más videos Con Joke Week Haciendo misiones Así de fabulosos Así de padres Déjenme en los comentarios Amigos Obviamente cada vez Una casa diferente Un carro diferente Y diferentes misiones Así es Así Estamos llegando A la base militar Amigos Estamos llegando A la base militar Ocupo A descender Lentamente 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 Porque Tengo que dejar La camioneta En una ubicación Estratégica Bastante corta Para mi Que se me facilite Amigos Dejo la camioneta Por ahí Voy a entrar Voy a entrar Rápido Rápido Ya la dejé ahí Está estacionada La camioneta A ver Voy a ver Si se las puedo Mostrar rápidamente Está allá abajito Listo Para la misión Listo para la misión No se como voy a huir De ahí Oh rayos Oh rayos Estoy nervioso Estoy nervioso Tendré que entrar Lo más rápido posible Y Vamos vamos Estamos en un área Restringida No me han detectado No me han detectado Hasta el momento Alcanzamos Alcanzamos a llegar Me detectaron Me detectaron Vamos 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 Cuidado Perfecto Perfecto Negro Para que combine John Wick De color negro Vamos vamos En el techo No me ven Llegamos Llegamos amigos Se va a activar El protocolo De seguridad Oh no manches No manches No manches Vamos Ah saca un arma Vamos No me dio No me dio No me dio Perfecto Perfecto Uy no recordé No recordé Esto que iba a haber Gente vigilando La zona Pero estamos Estamos arreglando Estamos arreglando Esto Voy a hacer el golpe Lo más rápido posible Por aquí va a haber Otro Por aquí va a haber Otro Lo puedo sospechar Lo puedo sospechar Amigos Mi instinto Mi instinto Me lo dice Mi instinto Me lo dice Puede estar por aquí Puede estar por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo No lo puedo creer No lo puedo creer Amigos Me apuraría a hacer Este movimiento Me apuraría a hacer Este movimiento Rápido Presidente Presidente Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Le hemos dado Le hemos dado Su guardia Y Oh no 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 Corre 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 Uy Recibió un impacto Muy cortito de mi Ahora amigos El problema aquí Es como voy a bajar Como voy a solucionar eso Tengo tres helicópteros Arriba de mi Tengo que llegar hasta la parte de allá Sin que muera Esto es lo complicado Esto es lo difícil Vamos a ver si lo logramos Vamos a ver si lo logramos No lo rendimos No lo rendimos No Tienes que bajar lo más rápido posible Vamos 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 He logrado bajar He logrado bajar Amigos He logrado bajar Vamos Corre 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 Lo más rápido posible Tu puedes John Wick Vamos Todos confiamos en John Wick Amigos El va a ser la salvación El día de hoy No nos va a disparar Un tanque por ahí Y agarro eso Agarro eso Lo más rápido posible Nos subimos Nos subimos Rompelo 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 Súbete 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 Salgo disparado Salgo disparado De aquí amigos Vamos Antes de aquí El tanque Vamos 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 No No me dieron No me dieron Solo ocupo salir Solo ocupo salir Vamos Vamos No llega No llega No llega Uy Suéltalo Salimos 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 Vamos Vamos No Uy Uy Amigos Tengo la camioneta Muy cortito De aquí Eso es bastante bueno A ver Van a mandar Unidades terrestres Eso puede ser muy malo Están saliendo Están saliendo Las unidades terrestres Mi camioneta La necesito A lo de ya A lo de ya Amigos Pero como sabemos John Wick es poderoso Es fuerte Y no creo que muera Voy por la camioneta Voy por la camioneta Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido No tengo la camioneta Tengo la camioneta Es momento de huir de aquí Vámonos Vámonos Tenemos que huir No manches Cuatro estrellas Los que son veteranos En el canal Los que no Los que conocen Ya el canal Saben que cinco estrellas Aquí en mi juego Son literalmente seis Es ya lo que es Los marines La policía El SWAT El ejército Es absolutamente Todas las unidades policiacas Que existen En el juego Pero esto no va a ser problema Eso no va a ser problema Vamos a intentar De aquí Vean el SWAT El FBI FIB Como se llama aquí en GTA V No manches Va a ser complicado Perderlos Va a ser complicado Pero no imposible No imposible ¿Dónde está la granada? No manches Pudo haber muerto Les dejo una granadita por aquí A ver si explota A ver si explota Ahí está No la dejé muy lejos La dejé muy lejos Amigos Viene otro Viene otro Dejamos una Vamos No, 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 no Reversa, reversa Si se puede Si se puede Escogí una muy buena camioneta Creo yo Una muy buena camioneta Ahí explota Explota, explota Oh, muy tarde Muy tarde, muy tarde Ese sí le doy Ese sí le doy Ese sí explota Ese sí explota No, ¿por qué se mueven tan rápido? Ahí está Ahí está Ahí está No Sí, sí sale Sí sale Sí sale Perfecto, perfecto Ahora Ahora de reversa Lentamente Lentamente Lento 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 Pero sí sale Sí sale Uy, no amigos No, 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 no No la quiero perder No la quiero perder Imagínense cómo voy a ir de aquí Creo que la estoy perdiendo Creo que la estoy perdiendo Igual me acomodo rápidamente Para perderla Por completo La policía Ahorita va a bajar gente Ahorita va a bajar gente Por aquí Ahí viene Les dije, les dije, les dije Uy, ya me bajaron la mitad de la vida Ya me bajaron la mitad de la vida Tengo un cuarto de vida No puede ser Voy a morir Tengo que llegar a mi casa Tengo que llegar a mi casa O algún lugar Donde pueda ocultarme O ir de esa zona Viene, viene, viene Se lo aviento, se lo aviento Ahí está Uy, muy lejos Muy lejos No, amigos Esto es una locura John Wick Todos están detrás de la camioneta Casi ya no corre Vean, está dañada las llantas Se está haciendo de noche Esto se está poniendo muy peligroso Pero lo logramos Lo logramos Lo logramos Uy, la primera Sí explotó, sí explotó Excelente Vamos, vamos a ver si explota No, no, no No le di, no le di, amigos Lo que voy a hacer ahorita rápidamente Es intentar agarrar un helicóptero O algún vehículo Y en ese huir Así es Uy, cuidado, cuidado, cuidado A ver Aquí debe haber algo Aquí debe haber algo Viene llegando Viene llegando una Y va a ser mía Va a ser mía Amigo, 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 amigo Detente, amigo mío Detente, amigo mío Detente, detente, detente Dámela, dámela, dámela Señorita, por favor Esto es una emergencia Amigos, esta era una emergencia Explotó la avioneta Lamentablemente No puedo hacer más Hemos muerto Si ha terminado la misión Pero De ustedes depende Seguir trayendo esta serie Más de 3 mil likes En el video Yo sé que lo vamos a lograr Ustedes pueden, cracks Así que Yo confío en ustedes Espero sus likes Y pues nada No siempre se gana Ahora nos tocó perder Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!